Casos y cosas Te dice Amelia Arcántara que ella es la mamá de tu etamujere Se riega en España que Clara Chia está preñada Mecachi y Ailín aparecen dando pelo en el carro Lo alquilaron otra vez, fue Romeo vuelve con otra gira de despedida de aventura Pero hasta la cuanta, eh Y dígalo poque, ahora le dicen Trujillo Uy, Trujillo poque Mis amores, llegó marzo, vamos a activarnos Rieguen este enlace que este programa es Hermardito Finars Y eso 50 mil, hay que parirlo Señor, por favor, te lo pido Señores, la categoría de youtuber del año De los premios Soberano En vez de hacer una gracia, armaron una moriquezca Ah, aquí vamos de nuevo Oh, pero todos se están matando Por ahí arrancó Capricornio que hasta un documental Va a ser el dictador de Youtube No entiendo nada Entiendo que Santiago Martínez es una persona muy competitiva Que tal vez entiendo No sé, tiene algún tema mental Porque eso yo no lo he comprendido Porque su nivel de competencia se ha elevado A un nivel de tal vez hacer maldades y eso Si hay cosa oculta, sácala Yo incluso estoy preparando un video Tipo documental Sobre, bueno, el título del dictador de Youtube Sácale evidencia Y a lo foque, esto lo cogió a Chercha Ahora él mismo se hace llamar Dike Trujillo Les habla Santiago Trujillo Matías El dueño unipotente de esta finca Llamado a Youtube Aquí nadie coge más views que nosotros ¡Pero coño! ¿Qué país del diablo es este? El tipo vive burlado, señores Todo el mundo lo conoce Menos Vitali Que salió con esta Emma, yo no sabía quién era Santiago Matías Que era de que un fuerte El fuerte de Youtube Nada es eso ¡Señores! Dios está ahí No me deja mentir ¡Qué habladorazo! Oye, pero la verdad es que el Lambón no tiene memoria Tú no piensas para hablar Eso es lo que te pasa La cosa es que Trujifoque sigue con pila de frente abierto también Se está matando con Luini Usted no va para ningún lado, Cacueblo Tú tienes todo Eres el número uno A nivel de View La plataforma madura Y nosotros de este lado Sabemos cómo quitarte el sueño Luini sabe cómo quitarte el sueño heavy Ah Decir que eres Trujillo No debería ser un orgullo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Pero no solo con Luini Con Carlos Durán Con Capricornio Trujifoque también Está peleando con el cantautor del pueblo Wasson Brazo Bang De todo un sonido De toda una vuelta Wasson lleva tirando par de puyas Sin destinatario Pero parece que Trujifoque Saben que son para él Les encanta el chisme Les encanta el chisme Los seres humanos Que se moletan porque escribo A favor de los valores Deben de revisarse Porque O están enfermos De una gran ignorancia O tienen sus almas vendidas Diablos Arrepiéntete Hijo del diablo Y Trujifoque le respondió Muy a su estilo Esto se va a poner feo Saludos Aguazo Brazo Bang Mamá Dedícale Ahora Tú me entiendes Dedícale Mamá Maldito Baladita Futurao Del diablo Que tú nunca vas a ser Vicente García Maldito Déjame en esta maldita cámara Loco Dedícale ahora A la audiencia De Alofoque Que madura Porque está zarando Está hablando mierda Opina aquí Tu copinas de todo Dime Matayuvia Tú que manifestaste Que él era número uno Manifiestame esta Ahora que estamos Número uno nosotros Wow Mierda Iván Ruiz También se llevó lo suyo Es lleno de odio Que está el tipo Iván Ruiz Tú eres un director Mediocre del canal 4 Porque al final Capricornio fue en un programa Tuyo que se puso Habla mierda Pero fue en tu medio Iván Ruiz Que habló mierda Te digo por qué Por la vez que dije Que me pasaran el canal 4 Que yo voy a poner El canal 4 Great Again Sin darme un peso El presupuesto del gobierno Porque yo si soy Un administrador Uno A Y tú quillao Maldito enano Tú quisieras que se cayeran A galletas Hay que lleguen estos premios Rápidos Que si esta vaina sigue así No van a llegar a desfilar Por la alfombra roja no Es tiempo de buscar Adiós Que gane el mejor youtuber Por cierto Que dijo la presidenta De Acroarte Que así Se está tomando en cuenta Youtube Que no hablen de concierto A casa llena Ni de más yelva aromástica Casos y cosas Siguiendo con los premios La Yapor Sperry Hice de pastilla en pica Agarró la tarjeta del marido Mi amor Y se fue de un brinco Para los Miami A comprar la tela De los vestidos Que usará En el soberano Porque soy perro Y me desaparezco Bueno y aquí vamos Con destino En la ciudad de Peña Estamos en un soberano Y andamos comprando Las telas De los vestidos What the fuck La que puede Puede La que no Que de su alquiladita Seguimos Casos Y cosas Que dice Almelia Alcántara Que ella es La mamá de todas Eta comunicadora Que andan viral Y ahora mismo en lo medio Esa plataforma En la que tú llegaste En la que tú estás Adivina qué Tú llegaste con ella hecha Tiramos los bloc Pusimos techo Y se hizo la plataforma Cuando tú inicies En un programa De cero Y tú lo levantas Tú me hablas Mientras tanto Tú eres un cero A la izquierda Hay rango Que hay que respetar El diablo Tiene que respetar La marca Amelia Alcántara Ustedes están Después de mí Y hay cosas Que definitivamente Uno tiene que hacer así Y hacer el saludo Yo soy mamá de ustedes Es la mejor respuesta Que he recibido El caso De que Este boche fue para July Y de paso Las roció a toditas Ay mi madre Pero la de Roca Dijo que Amelia Puede ser mamá De las otras Pero que de ella Nebel Amelia ni es mamá mía Ahora puede ser mamá De ella Pero yo no Yo tengo mucho tiempo En esto Yo no Yo tengo una trayectoria No, no, no Yo tuve una trayectoria A mí no me hable De que porque eso Es sin filtro No, no, no A mí háblame De todo lo que yo he hecho Ay sí, claro Ajá, sí En lo que se averigua El caso Quien es la verdadera Progenitora De que prende esta vaina Amelia Le dio con devolver A todo el mundo A Tatrojifoque Que la tiene harta Y hasta dijo Que ya le tenía envidia a Vitaly Desde que salí de su plataforma No hablo de usted Y cuando lo hago Lo hago con respeto Pero también Le he demostrado a usted Usted sabe qué Que el tema de Amelia Encántara Más que precio Es tener valor We don't care Que yo le tengo envidia A Vitaly Sánchez O usted se lo olvidó Cuando usted me llamó Discúlpame Amelia Porque me equivoqué Con Vitaly Anda al diablo Dios mío Lo veo y no lo creo Ella parece que se dio Su vueltecita Por el humel Amueblao Yo estoy en creer Que a ella la clonaron Fue moreno Venga a ver Casos y cosas ¿Quién que me besa? El cierre del carnaval vegano Presenta A DJ Adolín Señores A Karolin Hay que sacarla Su plato aparte Miren con la fuerza Con la que ella presenta A DJ Adolín Sin desencajarse ¿Quién te en la casa? Tu mario Juy Tiene el guay Juy Casos y cosas Y ya que estamos hablando De amores La perversa aclaró Que no se le dio nada Con Rauw Alejandro Nahita, nahita Tienes una relación Con Rauw Alejandro La gente está equivocada Pero no Yo nunca me llegué A ver con él Ni nada Eso fue un cumpleaños De un amigo mío Ok Es que yo sé De Rosalía para perversa Na Manuel hizo ese crossover marginal Llévatelo cundo Ay, yo va Casos y cosas Señores Yo estoy participando En el concurso de rentaricas Al moreno Que se chupe su pasola Él Participen ustedes también Señores Están rifando un carro eléctrico Gratis Rentarica.com Propiedades, mardita Casos y cosas Reaparecieron Tecachi y Jailín Dando pelo en su McLaren Señores Para los que decían Que el dealer Se le había llevado la maquinita No Oh, qué interesante ¿En serio? No Dicen la mala lengua Que fue verdad Que se lo quitaron Lo que pasa es que Tecachi Fue a dar una labia Y la sacó de nuevo Así no Ay, Jesús Por eso es que estaban Comiendo en fonda De granao Juntando Todo eso chelito Del alquiler Casos Y cosas Señores Pero casi se almen Ese edificio rojo La que se llama fogón Aterrizó allá Y hay que hablar con Yelida A ver, a ver ¿Qué pasó? Hablar con esa actitud De gallito Si se encontraban De frente Se daba Como la WWF Ahí Está rodando De que usted fue Ahí un video Usted saliendo Y montándose un vehículo De que usted fue A dar unos golpes A Yelida ¿Por qué tú fuiste A dar esos golpes A Yelida? Dime No, yo fui a tener Un intercambio de palabras Con ella Fui a conversar algo Entonces ella no quiso Conversar conmigo Si, como no Estoy harta De que me quieran Coger como el chato De la farándula Ay, Dios mío De que todo el mundo Hablando de ur Yo me tengo que quedar callada Ya yo estoy cansada De lo mismo Venir aquí A mi trabajo A molestarme Simplemente porque Yo hice un comentario Apegado a la realidad Porque yo aquí No hablé mentira Fue con demasiado Detacado por coger golpes Este sabor Promete de que Esa quiquillita Entre ellas dos Es vieja Y mira Que yo encuentro Que hasta se parecen Tus Casos Y cosas Romeo Santos Sabe cómo prenderla Puso a cinta grano A volar El señor Arrancóse huyendo Una promo de expectativa Que dejó a tuermundo Este quesito Todavía yo estoy mala El caso es que Todo ese show Fue para anunciar Que vuelve a juntarse Con los otros dos de aventura Y van a picar Y que en una última gira ¿Cómo? Cerrando ciclos Se llama este último picoteo De los tigres A eso Que guarden pa mayo Que Romeo sigue guisando Los que andan frenando Son ellos Tíder guay Casos Y cosas Es amor No dejen de darle like A este programa Rieguen la voz Recuerden seguirme en Intagrano Arroba casos y cosas RD Y pasen por el Patreon A depatillarse de por Dios Casos Y cosas Nada más no es En esta media isla Que nos estamos matando En Puerto Rico También Y lío heavy Con prueba de antidoping Y de todo ¿Y a mí? ¿Qué me importa? La cosa es que Coco llueva Qué malo gusto Se han dicho de todo Por ese Intagrano Porque mucha mierda Hablaste de mí Todo Puerto Rico Y el mundo entero sabe Que yo tengo una probatoria Yo tengo cuatro años Que todos los lunes Tengo que cogerme Prueba de dopaje Así que si quieres Búscala el lunes Porque cada día de hoy Faltaría la tuya Pero lo que tú te metes No sale Porque tú estás hueliendo Miel de gato Se murió el diablo Vamos a hacer una prueba de dopaje Vamos a hacer una prueba de dopaje Ese es el nuevo reto Que te tengo Prueba de dopaje Tú dices que yo me meto a droga Una prueba de dopaje Los dos A mí me vale verga Di que se están bebiendo Hasta el agua de los floreros Paetaclin Casos y cosas Fuertes rumores Y fotos indican Que la clara chía Está en la dulce pera Muchos dicen que es montaje Que esta foto es mentira Pero tarde o temprano va a pasar Eso sí es verdad Shakira Suelta bizarrada Devuélvete Que esa vaina es mentira Casos y cosas La ex de Baboni No le guardó luto Esa Kardashian y Jenner No chancean Ya la vieron dándolo todo Con su ex El vaquebolista La cosa es que parece Que el conejo No la afició nada Y miren Que los dos tienen un airecito ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Micrófono o bola? Diablo Eso sonó feo Tira el guaje Diablo señorita Casos y cosas Cuando venga Madonna Acuérdenme No josé arboleta Frente al escenario Asco Asco Ganas de vomitar O sea escupiendo Esa balbaraza Ella era medio aloqueteada Cuando estaba joven Pero ya como que Se había quietado Parece que esa juntica Con la toga Y la tiene de vuelta y media Dime con quien andas Y te diré Las mañas que tú coges Casos y cosas Nos vamos con los saluditos Desde aquí Katy Eres la montra del chime Dos caritas llorando la risa Contigo volví a saber Que sucede en nuestro país Tenía años de conectada Porfa Haz un libro con las frases Del día Me encantan Caritas llorando la risa Te amo Corazoncito Coro mi amor Esa vaina va Pero necesito los chelitos Para arrancar Por eso es que yo quedo Seca pidiendo Háganme el coro Señores Y hago el libro Pero háganme el coro Saludito para Sacha Dice Katy Los chimes sin ti Son como la carne sin tazón Como un día sin sor Solecito No hay emoción Sin ti Katy Love Mi amor Tres caritas Doblas Llorando de la risa Y uno de hito De ok Pero hasta poeta Me salió la mardita Un beso para ti Mi amor Tan linda Termino con rosa Dice Siempre Esperando el próximo video Seguidora del desabrío De Sergio Dede Y nunca has leído mi comentario Cuatro caritas llorando la risa ¿Será que tendré que despatillarme Para que me tomes en cuenta? Dos caritas Botando una lagrimita Love Katy Posata Creo que eres La ex de Sergio Cuatro ojitos Claro La exproductora Le he puesto la renuncia Al desabrío Como tú le diste Pero no hay forma De patilla tempista Mi amor Para saludarte todo el día Te dejo fija Como una mención Señores miren Dejen su like Compartan el programa Que el fin de entre Con el mismo gozo Que tiene Jimmy Fallon Bailando el culiquitacati Con la Domi Lourdes Esteban Merengue Con Jimmy Fallon Merengue Jimmy Fallon Merengue Jimmy Fallon Aquí está la frase No soy nutricionista Pero les recomiendo Que coman callao Me quipra No soy nutricionista 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 Gracias.